Hola Marcos, hola Fátima, soy vuestro amante y nada, desearos la mayor de las felicidades, que comáis muchas perdices y todas esas cosas. Un besito, chao, hasta luego. Enhorabuena Marcos y Fátima, que viva el amor, muchos besos, muchos hijos, chao. Bueno Marcos y Fátima, os deseo que seáis muy felices y nada, que coméis muchas perdices y me estéis pegados toda la vida. Chao, un beso. Hola Marcos, hola Fátima, que me estoy uniendo a esta campaña que está haciendo tu hermano para desearos que seáis muy felices y que comáis muchas perdices y que os deis muchos besitos todos los días, porque lo más importante para que un matrimonio dure es que os deis muchos besitos todos los días, ¿vale? Felicidades y mucha suerte. Marcos y Fátima, bueno, pues que seáis muy felices, que os mando un beso muy grande y que triunfe el amor. Muchos besos. ¡Vamos, que saco la vara! Marcos y Fátima, enhorabuena. ¡A ir a seguir ganando! Marcos y Fátima, os deseo que seáis muy felices en el día de vuestra boda y en los días venideros, que son los más complicados. Un beso muy fuerte. Marcos y Fátima, os deseo que seáis muy felices en el día de vuestra boda y en los días venideros, que son los más complicados. Un beso muy fuerte. Enhorabuena, Marcos y Fátima, que viva el amor. Muchos besos y muchos hijos. Chao. Bueno, Marcos y Fátima, os deseo que seáis muy felices y nada, que comáis muchas felices y que bailáis pegados toda la vida. Chao. Hola, Marcos. Hola, Fátima. Nada, que me quiero unir a esta campaña que está haciendo los marcos para felicitaros y desearos que seáis muy felices, que tomáis permiso y que os deis muchos besitos. Lo más importante para que un matrimonio mude es darse muchos besitos todos los días. ¿Vale? Un besito. Hasta luego. Felicidades. Marcos y Fátima, bueno, pues que seáis muy felices, que os mando un beso muy grande y que triunfe el amor. Un besito. Vamos, que saco la vara. Marcos y Fátima. Enhorabuena. Vale, a seguir. A seguir ganando. Ánimo. Hola, Marcos, Fátima, soy tu amante y nada, que os deseo la mayor de las felicidades, que comáis muchas perdices y todas esas cosas.